Amigos, quería tomarme un tiempo para decirles gracias. Gracias por estos 230 suscriptores. Nunca me había imaginado que llegaríamos tan rápido si estuvimos un tiempo estancaditos en los 100 suscriptores, pero nunca me había imaginado que a inicios de año a inicios de año hubiéramos superado los 230 suscriptores y además fue tan rápido, no me lo puedo creer todavía. También muchas gracias por darle muchas visitas a este video en el caso del trailer de mi villano favorito 4. Este video lo he estado... Planeando mucho, de hecho todos los últimos videos que he estado haciendo este año los he estado planeando mucho porque ya tengo que traerles contenido de calidad aunque me traerles contenido de calidad. También quería avisarles que el próximo video va a tardar más. El próximo video va a tardar más. Espero terminarlo hoy pero creo que la próxima semana lo voy a acabar o tal vez lo suba entre semana aunque también se me disfruta un poquito y tal vez suba unos videos que tenga desagados por ahí y también me tengo pendiente de subir el nuevo video de probar los cosas de unos gofles que ya los probé pero tengo guardadito el video también esta semana estaré grabando un vlog un vlog como la sinabilidad pero un poquito menos elaborado estaré estaré planeando subirlo ese mismo día o días o días más tarde también subiré shorts de ese mismo video porque es un porque es un video no se imaginen muy padre pero les digo muchas gracias por darle mucho apoyo a este video nunca me había pasado bueno a finales del año me empezó a pasar pero en tan solo 3 días este video ya había superado las 100 visitas y ahora y ahora supero las las 180 visitas está muy cerca de las 200 visitas y muchas gracias por darle mucho apoyo al video esto también me hizo reflexión de que desde ahora voy a usar lo que no más 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 en todos los videos más como se dice más descubrientemente porque me funciona mucho para noticias para que se se me entienda dando las y por eso voy a usarlo más el próximo video también lo estoy planeando ya tengo hecha algunas partes pero bueno este video era más para decirles a todos gracias por todo y para que no se sintieran tan abandonados porque voy a subir menos videos para enfocarme en más calidad y voy a subir más de estos videos cortos creo que esta semana voy a subir unos cuantos y la próxima semana voy a subir casi diario pero bueno tal vez mañana se va uno que ya tenía guardado desde hace como dos semanas que no 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 no